Hola mis momentitos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno chicas, pues hoy os traigo un vídeo con un popurrí de todo De Primor, de Druni, de Kiko, de Mercadona Esto viene calentito Bueno chicas, voy a empezar por Primor Y voy a empezar por los esmaltes que llevo Fijaros Compré estos dos esmaltes, la verdad que los veo monísimos Uno es de Pindad, que es el rosita este clarito Y el otro estaba en el stand de los de Pindad, pero no es de Pindad A ver si veo, porque no traigo las gafas A ver si veo el nombre Es Molten Metal Night Pink De la marca, es que no la veo Lo siento mucho, lo pondré por ahí Porque no, lo veo chicas Pero estaba con los de Pindad Es este de aquí, fijaros que bonito ¿Qué pasa? Que al pintarlo Salen los dos colores Parece que llevamos debajo un rosa Y por encima unos destellos metalizados en dorado Queda así chicas Monísimo Monísimo la verdad Fijaros que bonito Por tan solo un eurito A ver si leí el nombre Que es este de aquí abajo Es que no lo leo Es este de aquí 108 chicas Monísimo Y luego mi traje también Este de aquí Que es de los de Pindad Scott Color Que es este moradito Que es el que me he pintado aquí ¿Veis? Es este de aquí moradito Y este sí Es el número A ver si lo veo El número 439 Por ahí lo tenéis Que no enfoca, ¿vale? Bueno, lo pondré por ahí Y de abajo chicas Así que estos dos en malte Por dos euritos Fijaros que monísimos son La verdad que quedan Chulísimos chicas También me traje este labial De la marca Love Time Makeup De el color coral Que otras veces Me he traído yo El rojo El rojo vivo Así parecido al que llevo Y la verdad que estos Van geniales Por unos 50 Os los voy a probar por aquí Fijaros chicas Como es un coral precioso ¿Veis? Que bonito La verdad que Que monísimo Había allí un Un teste para probar Y chulísimo Como lo veo Un color así chulo Aquí parece como más rojo En cámara Pero ya os digo Es un coral monísimo Por unos 50 Estos están geniales Chicas Están muy bien de precio Bueno, voy a quitar La muestra Que fijaros Bueno Luego me traje también El acondicionador Este que yo anteriormente Antes de De usar el método Curly Lo usaba Y me encantó Y ahora he pillado La ofertita esta Que sale Los dos Por 6,95 Os dejaré Los precios Por aquí arriba Sale 6,95 Los dos El tamaño Viaje Y el tamaño No viaje El tamaño Normal Y la verdad Chica Que está genial Por el precio Este Porque normalmente Es lo que nos suele costar Este tamaño Que este De 100 Bueno 150 Y luego nos trae El pequeñito Esto huele de maravilla Esto huele de maravilla Veis Y nos trae El pequeñito De bolsillo Y esto dura Mogollón Yo me lo suelo Aplicar El mojado Pero hay mañana Que me lo suelo Pone también Bueno chicas Como os decía Es un tratamiento Es un tratamiento Serum Para el cabello Que os leo por aquí Repara el cabello seco Fortalece y reduce la rotura Acondiciona Controla el encrespamiento Protección térmica Aumenta el brillo Protege el color Refresca el peinado Suaviza Y fácil de manejar Ayuda a prevenir Las puntas abiertas O sea que tiene Tenemos aquí Una cantidad de cosas Y ya os digo Que yo lo he probado Hay de otro color Que no sé Para qué tipo de cabello Pero yo siempre Me suelo trae este rojo Por el tema del tinte Y eso Y la verdad chicas Que hidrata un montón Y os deja Un olorcito en el pelo Vamos Estupendo chicas Y ya os digo Que ahora está En promoción Comprando el grande Viene el estuchito Con el pequeñito Así que chicas Súper recomendable He cogido también La crema esta De Ciaja La BB Cream Había dos tonos Y me he cogido La del tono Tono natural Porque la otra La vi mucho más oscura Y me he traído esta Lo que pasa Que creo que Me he equivocado Porque pone para La piel mixta Y grasa Y yo la necesito Piel mixta Seca Me la he probado aquí Y no es que Me guste demasiado Pero bueno Si no Me la alterno Con una base De maquillaje De Mercadona Que la veo Que es demasiado Cubriente Para mi piel Y lo mismo Pues juego con ella Y la mezclo Y así la voy La voy aprovechando Pero creo Que me he equivocado En comprarla Y bueno Voy a abrirla Si así la veis La verdad Que de tamaño Está genial Sale Bueno Porque tiene el precio Aquí Sale 5 euritos El tamaño Es de 50 Pero yo creo Que me he equivocado Si Creo que me he equivocado Porque ya os digo Chicas No se lo que me pasa Que siempre me he hecho Una cantidad Fijaros Como es Que cantidad Me he hecho Madre mía La veo Demasiado Aguada No es un Ya sé que una BB Cream No es como una Como una base Que es tan cubriente Pero yo la veo Porque me he hecho Demasiado Pero la veo Demasiado No sé Demasiado Aguada Pero bueno A ver lo que hago Chicas A ver lo que hago Ya os contaré En productos Terminados Bueno chicas De la marca Grem Pharmacy Que he usado Anteriormente Varios productos Como siempre he dicho El jabón facial El jaboncillo De ahí abajo Y la verdad que me ha ido Muy bien Muy bien El jaboncillo de ahí abajo Quería probar La crema facial Que vale tanto De día como de noche Pero yo la voy a usar Para la noche Con aceite De argán Y la verdad Que es súper hidratante Porque ya me han hablado De ella Y a mí Para la noche No me importa Que sea untuosa Ni nada Porque ya os digo Ahora de día No quiero pringacherío Quiero algo más ligerito Pero de noche No me importa Hidratarme bastante Incluso a veces Me he hecho La de Nivea De lata Y ya os digo Que es genial Entonces me he cogido Esta de aquí Que es con aceite de argán Es bastante hidratante Tiene vitamina E Y voy a probarla A ver qué tal Porque de noche Yo digo Se me ha acabado La de fiaja La de pepino Que estaba Usándola Y la verdad Que es genial También La de fiaja Esta de pepino Que os digo Genial Fijaros Es así Es tipo La de nivea De Tipo La de nivea De lata Bastante Untuosita Como yo digo Untuosa Cremosa Pero ya os digo Que para la noche A mí no me importa Esta me la pongo yo Cuero Y cuero Cuello Y cara Y la verdad Que bien huele Súper bien Fijaros Que aceitosa Pero ya os digo Que por la noche No me importa Ponerme bastante hidratación Yo tengo la piel Muy seca Y yo sé Que esta así Me va muy bien Pues chicas Por el precio Que tiene La veo genial Estos productos De Grain Pharmacy Son muy naturales Y la verdad Que yo ya os digo Lo que yo he probado Me ha encantado Bueno chicas De Primor Es eso lo que he comprado Ahora Tengo también De Druni Que me pasé Porque quería mirar Que me recomendó Mónica Mi amiga Mónica Me recomendó El aceite este De masaje Anticelulítico De la marca Ciaja De Mango Balti Home Spa Que me ha dicho Que es una maravilla Es una maravilla Este tarro Es de casi Medio litro Es súper grande Y dice que cunde Una barbaridad Porque al ser aceite No te queda la pierna Tienes que extenderlo Con un ligero masaje Después de la ducha No te queda la pierna Así aceitosa Dice que la verdad Que se absorbe Súper bien Y dice que ella Que le va súper bien Y que está encantada Digo pues yo lo voy a probar Así chica Que he recomendado Por ella Y ya os diré Que tal De aquí Háganle un vídeo De producto acabado Con el café Y medio litro De aceite de este No sé Llegará a navidad Y no lo he acabado Porque estos productos Se suelen usar Van muy bien En verano Más que nada Pero bueno Vamos a ir preparándonos Ya la piel Para darnos los baños En verano A ver A ver que tal Así que ya os contaré Me he cogido también La colonia esta De nenes Porque me encanta Tener así una colonia De baño Para cuando salimos De la ducha Miguel también le encanta De ponérsela así De estas fresquitas A veces compro La de nenuco A veces compro esta Dependiendo Yo tengo mi bruma También corporal Que también La voy cambiando A veces me echo De esta O a veces me echo De la otra Y también la tengo En un spray Y cuando hago El cambio De sábana Pues las farzas Sin por la almohada Y eso Y la verdad Que me encanta Chicas Estos aromas Sin de infantil Están fresquitos Y la verdad Que están genial Me he cogido también El micado este De vainilla y coco Que este Yo también lo he cogido Muchas veces Cuando he ido a Primor La verdad Que siempre Me gusta ir cambiando Ahora estoy usando Muchos los de Carrefour Pero cuando voy a Primor O a Drune Me suele traer uno de estos Porque esto huele Vamos Súper Fresquito Es un coco Que es auténtico Lo loja coco Y la verdad Que me encanta Así avainillado Muy dulzón Lo que sí Que el tarrito Es muy pequeñito Y entonces dura poco Pero que el aroma La verdad Que perdura También me traje La crema esta De Nivea Para Miguel Porque le encanta Si voy a Mercadona La compro de allí O en Primor Pero ya digo La vi en Drune Y digo Mira me la traigo Porque esta es la que él usa Siempre me gusta Tenerle una de repuesto Es súper hidratante Y echa un olorcito Divino Un olor divino Que te lo comes También me traje El gel de baño Que una amiga mía También me lo recomendó Que es para piel sensible Y la verdad Que como he dicho Que a veces No sé por qué Pero me pica muchísimo La piel Pero sobre todo En verano Pues digo Me estoy comprando Gel de baño Cuaternando A veces lo compro Para mí De farmacia Y digo He visto este Que era de piel sensible Y la verdad Que tiene un olor Así muy suavito No sé Me gusta Me gusta el olor que tiene Digo voy a probarlo Así que a ver Qué tal me va Ahora llevo una racha Que ya os digo Que con el frío Como que no Parece que es como En el verano Lo que yo voy Atando a cabo Y yo creo que es De la cal De lo que es Del agua Que aquí en Ferola Hay mucha cal Y yo pienso Que es de eso Porque luego Es que se me quita No importa El gel que use Luego es que se me quita Así que Es eso En el cambio De temporada Me he traído También la mascarilla Esta de Nutri Rizzo Contouring Mascarilla intensiva De Fruity Que tenía Muchísimas ganas De probarla No sé si sabéis En el vídeo anterior Lo he dicho Que he cambiado Ya me he ido Del método Curly Y vuelvo a la normalidad Porque la verdad Que es que no me noto Tampoco cambio En el pelo De mejoría Y ya digo Que es que digo Yo voy a comprar Lo que me vaya bien Lleve Silicona O no lleve Silicona Y ya está Y esta de Fruity Yo la he usado anteriormente La verdad que me encantaba Y sobre todo Es que huelen de maravilla Mmm Que olorcito De verdad Cítrico Me encanta Chicas Y esto deja El cabello Súper hidratado Ya digo que yo Soy de piel seca Y el cabello También seco Aparte con los tintes Se seca mucho Y la verdad Que genial Eh Sé de De certeza De que De que Me va bien Porque Anteriormente La he usado Y ya estaba harta De las otras De Hay las de Garnier Pero las otras Las de Plátano No sé Ya estaba Un poquito cansada Y digo bueno Pues vuelvo a Fruity Me he cogido también El corrector de ojera Este Este El de Camuflar De Sen Que este de aquí Porque el anteriormente Los que compré El de canvas La verdad Que me equivoqué De tono Me cogí uno muy oscuro Y yo soy de piel Un poco morenita Entonces Si me lo he hecho En un demasiado oscuro No se me Se me disimula Digamos La ojera Lo tengo que coger Un tono más clarito Total Que me he cogido Este de aquí Y no lo he probado todavía A ver que tal La verdad Que me hizo la prueba La chica Me iba bien En mi piel Y digo bueno Pues ya os contaré Chicas A ver que tal este Bueno chicas De Druni También he terminado Ya eso ha sido Los productos que he comprado Quería deciros Que en Mercadona He comprado Digo quería comentaros Este producto Ya lleva tiempo Pero yo Para mí es novedad Como estaba con lo Del método Curly Estaba siempre mirando A ver lo que tenía Silicona Lo que no Y la verdad Que ya me he cansado Bueno Total El otro día Me dio por comprar El producto este Que es un Un acondicionador Para Que no necesite aclarado Para pelo seco Y dañado Yo no lo tengo dañado Pero siempre es bueno Comprártelo Para seco dañado Para que así Bueno Para seco dañado Las que lo tengáis seco Claro Los que tengáis Graso ¿No? Para que así Actúe mejor En vuestro En vuestro cabello Porque este tiene Queratina Arginina Hidráulico Aceite Y laurónico Caviar Ambar Nutrición Plus Vitamina E Yo ya os digo Lo he usado Anoche que me lavé el pelo Y me ha encantado Chicas He amanecido Con una soltura En el pelo Sedoso Súper No sé Fino No sé Cómo explicar Carón Nada pesado Genial Me lo he puesto esta mañana Anoche me lo lavé Y me puse este Lo que he dicho antes En mojado Pero que a veces También lo uso en seco Pero esta mañana Como yo no me Nada más que me peino Me meto el peine Cuando me lavo el pelo Porque si no se me queda Así Con las ondas Entonces esta mañana Para refrescarme Un poco Lo que son las ondas Me he echado Con este Y como no necesita Aclarado Chicas Buenísimo Lo hay Está en lila Que también es para Otro tipo de cabello Pero yo me he traído este Es que lo he agitado Pero se ve como dorado He agitado la mezcla Y chicas La verdad De Mercadona Buenísimo Las que tengáis El pelo seco Buenísimo Lo recomiendo Bueno Muchos me preguntáis Por el Instagram El colágeno Que yo uso Que cuál es De dónde lo compro Pues bueno Me lo he vuelto a comprar Este pedazo De bote Que tiene 360 Cásulas Bueno no son cásulas Son comprimidos Pastillas Me lo he comprado En Amazon Porque tenéis que estar viendo Porque la verdad Que siempre hay oferta En Amazon A veces me lo compro En alguna Elboristería De aquí De la ciudad Esto lo encontráis En elboristería O en Amazon Yo voy mirando Antes que se me acabe El que tengo Porque antes En la oferta De la Amazon Eran dos La mitad de este Dos tarros Y Y eso De ir mirando Porque a veces Viene En dos Dos tarritos Y esta vez venía Este grande Pero que al fin y al cabo Es lo mismo Es la misma cantidad Y no me acuerdo El precio Bueno Tengo por ahí Me parece el ticto Lo dejaré por aquí Pero vamos Que sale mucho más barato Comprándolo así En tamaño grande Y a mí me va genial Lleva magnesio Calcio Vitamina C Vitamina D Ya os digo que es Natural Es natural Y a mí me va genial Chica Yo lo tomo Hace ya Por lo menos Dos años Voy descansando Ahora no estoy Tres o cuatro meses Luego descanso un mes Luego vuelvo otra vez Me tomo dos comprimidos En el desayuno Cada día Y a mí ya digo Chica Que a mí me va genial Así que es este Prisma natural Colágeno Masilicio Orgánico Espera Chica De todas formas Os dejaré por aquí abajo Mi Instagram Cualquier cosilla Me preguntáis por allí Que estoy bastante activa Por allí Bueno chicas Y por último También me llegué A Kiko En realidad No necesitaba nada Pero tenía muchas ganas De lo que es Una sombra así Tipo lápiz Que no se Se aplicara con brocha Ni nada Ni nada Entonces Quería algo así Como más cómodo Más para No sé Para no estar tres horas Ahí con la brocha Difuminándome Y tal y cual Bueno Y la chica Y la chica me recomendó La verdad Que tiene un montón De colores Monísimos Me recomendó Esta sombra Muy fácil De aplicar El día que me la ponga Lo diré en el vídeo Para que me la veáis Es esta de aquí Fijaros Es dorada Y tiene unos destellos Es preciosa La verdad Viene así En barrita Tipo lápiz Y es monísima Chicas Fijaros No sé si se aprecia bien Pero es monísima Espérate La voy a marcar más Fijaros Chicas Que bonita es Que destello tiene Monísima A mí me encanta Esta es doradita La hay en tono cobre La hay en plateada La hay en En marrón Así como tipo caldera Pero todas con destellito Así Brillante Monísima Chicas Así que El próximo Vídeo Me maquillaré con ella Para que me lo veáis A mí me encantó Pues La sombra Se llama A ver Long lasting Y Creo que no me entorno Voy a graduarme las gafas Porque es que no me entorno El número 54 El número 54 Bueno chicas Pues estos han sido Los productos que compré Espero que os hayan gustado Dejadme en comentarios Si alguna de vosotras Habéis usado alguno Si ya lo habéis probado O no Y nada más chicas Decido que activéis La campanita Porque alguna de vosotras Me habéis dicho Que no llega la notificación Si no activáis La campanita Porque muchas veces Aunque la hayáis activado Al principio Yo no sé lo que pasa Es que la campana Se desactiva Así que la campana Activadla Así Youtube Os va a notificar Cuando Momento de Mari Suba un vídeo Así que chicas Lo que siempre os digo Suscribiros al canal Darme un super like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!